¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A varios cuerpos queda el número 1, Pacegol. A varios cuerpos cierra marcha el número 2, Colón y Alporá. Para hacer las competidoras por los 500 metros, siempre con lucha por la vanguardia. Lo está haciendo el 4, Budista Dan, y el número 1, Astor Parada. Y se aprestan hacia el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco y no se da entrego. Continúa la lucha por la vanguardia. El 4, Budista Dan, pequeña ventaja sobre el número 1, Astor Parada. A varios largos queda la competidor número 1, Pacegol. A varios largos cierra marcha el 2, Colón y Alporá. Últimos 200 metros para el disco. Se va afianzando de la vanguardia el 4, Budista Dan. Estira ventaja sobre el número 1, Astor Parada. Masaje del número 1, Pacegol. Cierra marcha el 2, Colón y Alporá. Últimos 100 metros para el disco de trotecito. Siempre el 4, Budista Dan en la vanguardia. Pocos metros para el disco. Budista Dan con ventajas apreciables. Sobre el 1, ahí cruzaron el disco.